Me inscribí en la Escuela Superior de Educación Física y actualmente pues soy profesor de educación de física, ya con 32 años de servicio, muy próximo a jubilarme. Ajá, mira, a mí se me hizo esta idea muy fabulosa, el de hacer estos lugares, llamaros Faro, cuando yo escuché Faro, pues me imaginaba, para guiarse en los barcos, no, no, es por las siglas, de fábrica de artes y oficios, me pareció una muy buena idea, no sé realmente quién lo hizo, no estoy muy cierto de ello, yo pensaba que era el gobierno del DF, pero creo que no tiene mucho que ver. Y este, es una idea muy buena porque, aparte de tener actividades que podemos hacer en nuestro tiempo libre, pueden quizá verse como una forma de negocio, realmente si hay interés de dedicarse a algún trabajo basado en estas actividades que se aprenden aquí, yo creo que es muy viable, de hecho yo lo he pensado, hasta ahorita es un hobby nada más, pero este, a mí se me hace fabuloso esto, a mí me da muchísimo gusto llegar aquí, vengo los martes a Vitro Mosaico y viernes a Tiffany, a mí me da mucho gusto los días martes y viernes, salgo del trabajo y directo para acá, a emplear el resto del día, porque me la paso muy a gusto, a veces compartiendo, conviviendo con los compañeros. Bueno, yo soy María Adriana García Bustos y tengo 52 años. María del Rocío, soy Luis González, tengo 45 años. Yo me llamo Floría, tengo 57 años. Yo soy Francisco Atayde y tengo 66 años. No sé si lo hay en los otros faros, pero aquí uno llega y se siente como en su casa. Entonces vale la pena. Y hay una gran variedad de talleres y de actividades para pasarla bien, aprendiendo y siendo ser mejor, ser más. Es la garganta y digo, oye, así le mire bien bonito. Hay eso, hay eso. Y algunas sí se atreven a entrar, es para adultos o para niños, y se atreven a sonar. Y este, amigos de por allá también los encuentran. Si la ciudad le hemos hecho un desierto, aquí es uno a Asis. Definitivamente se encuentra, como dicen las compañeras, lo que buscas. Lo que sea. Hay aquí actividades de todo. Si es cultura, aquí la vamos a hacer. Entonces hay conferencias, hay mesas redondas. Hay una increíble cantidad de actividades que se pueden realizar. Yo creo que habernos descubierto nosotros mismos como narradores y narradoras es algo maravilloso, porque la mayoría, como ven, rebasamos la cincuentena de años, ¿no? Y tuvimos todavía esta posibilidad de poder emprender un oficio, porque viene a desarrollarse como un oficio, pero aparte como una, ¿qué podría decir? Como un entretenimiento, porque nos resulta muy divertido también contar. Entonces vamos a darle las gracias a Faro Tláhuac. A la una, a las dos, a las tres. ¡Gracias, Faro Tláhuac! Yo creo que también es que a esta sociedad nos hace falta, nos hace, nos hace, y ese también me incluyo, empoderarnos, hacernos responsables. Y si está aquí esto, de verdad disfrutarlo, de verdad vivir el Faro, de verdad hacer comunidad con el Faro, de verdad generar lazos de comunicación, puentes. Y creo que se vuelve como bien importante. Somos privilegiados porque estamos en un bosque, ¿no? Es muy bonito, voltear la cara y ver árboles. Se vuelve una cuestión muy orgánica. Y diluir, diluir esas cuestiones que estamos como tan atrapados, tan enajenados. Cuestiones que tienen que ver con más como externas, como una cuestión de sistemas, de burocracia, de administración, de como esas cosas saltárnoslas así de manera y como estar como trabajando constantemente. O sea, como de verdad hacer un núcleo, un núcleo de fuerza, de sensibilidad, de proponer para la propia comunidad. A lo mejor luego siempre vemos de afuera hacia adentro, mejor de adentro lo trabajamos, barremos la casa, vemos de qué estamos hechos, porque hay mucha riqueza aquí. Entonces, a darle. Yo creo que es, aparte, Tláhuac tiene mucha tradición. Y también esa tradición se mueve y saber que se mueve y saber que los usos y costumbres se van alimentando día a día. Entonces, creo que eso es bien importante. O sea, hacer que hagan suyo el faro. O sea, que es para ellos, para la comunidad. Tláhuac, Tláhuac, Tláhuac. Tláhuac. Tláhuac, Tláhuac, Tláhuac. Tláhuac.